Cosa que se va a quedar, ¿no? Las personas que no hayan podido asistir por alguna razón, aunque les he dicho que ya asistan, por favor, ahora todos, porque, como les dije, estamos con la presencia de la SUNEDU y nuestros directivos en las clases. Ya nos están acompañando ahorita, ya nos están observando, nos están también visitando, nos están viendo cómo estamos desarrollando y también, obviamente, nos están evaluando, ¿no? Porque ellos tienen esa misión a acompañarnos, ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser muy buen profesor o mal profesor, no sé cómo seré, pero necesito que alguien me vea, que alguien me diga, mira, está bien, esto mejora, porque cualquier ser humano, por muy bueno que sea, siempre, siempre no se da cuenta del todo de sus actos. Y es bueno que alguien te mire, por eso es que en educación una de las cosas principales que debemos nosotros desarrollar es la capacidad de ser observados por otro. Tenemos que tener la humildad de no creer que nosotros ya nos miramos todo, mentira. Cada vez que vamos siendo más capaces, más hábiles, cada vez que vamos teniendo más prestigio en nuestra carrera, es inevitable que siempre nos llegue la soberbia. A cualquier ser humano le llegue eso. Pero para eso tienes que tener tu vacuna, ¿no? El COVID de todo ser humano es la soberbia, ¿no? De pronto, de pronto crees tú que te calienta la temperatura, entra tus músculos, ¿no? Te da bronconeumonía, ¿no? Es como el COVID, ¿no? Es un virus, ¿no? La soberbia, cada vez que uno está triunfando, cada vez que uno está triunfando, siempre, 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 siempre existe el peligro de la soberbia, ¿no? Entonces, el peligro de la soberbia hace que tú creas que estás, pues, este, totalmente inmune, que te hace ver que totalmente tú eres infalible, ¿no? Y un momento llega en que no escuchas a los demás. No, no, yo ya tengo razón. ¿Qué me va a decirse esta persona? O sea, ni siquiera, no, no, no es que seas uno malo, sino que siempre se filtra eso. Y entonces, uno de los problemas de la educación en el Perú es ese, ¿no? Ese que hace que pensemos que el que nos está mirando, que nos va a mirar, pues, si yo ya sé todo. Mentira, mentira. El que menos crees, la persona más sencilla, más humilde, el que menos te imaginas, te tiene que decir algo. Y así seas bien meticuloso contigo mismo, bien riguroso, siempre, siempre se te va algo. Por eso es la co-evaluación, la auto-evaluación es importante entre ustedes, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho que a partir de mañana yo voy a agarrar todos los trabajos y voy a repartirlos entre todos ustedes para que compartamos los trabajos y sepamos qué hace el compañero y aprendamos mutuamente, ¿no? Y también en las charlas hemos estado debatiendo, ¿no? Pero muchos no han participado y yo lamento mucho que los que no han participado no han dado ideas, pese a que les he llamado, y algunos se han ausentado, algunos felizmente. No quiero generalizar. Deben tener sus razones, obviamente me explicarán, ¿no? Porque no es cuestión de acusarlos, ¿no? No han participado y entonces en estas semanas tienen la oportunidad de participar, por favor. Los que no han participado, la participación oral es importante, es una contribución a la clase. Entonces, en ese marco de cosas, ¿no? Que les estoy explicando, las UNED o nuestros directivos de la universidad nos están acompañando, nos han estado acompañando también, ¿no? En muchos casos, ¿no? Para decirnos, mire, profesor, esta parte le felicito, esta otra parte mejore, ¿no? Gracias, no me hubiera dado cuenta. Entonces, habrán visto que yo he ido mejorando mis clases, ¿no? De a poquito siquiera, pero he ido mejorando. Es gracias a que yo escucho al otro, ¿no? Le digo, sí, sí, tienes razón. Yo puedo ser un buen profesor, un mal profesor, no sé. Pero eres un ser humano que te tienen que... Entonces, cuando yo también les pongo, señor alumno, haga mejor las cosas. Pero yo estoy haciendo bien, así debe ser. Un momentito, señor alumno. Entonces, así debe ser yo, ¿qué hago acá de profesor, no? Entonces, no, así debe ser. Está bien, yo le admito, mira, sus puntos de vista son razonables, ¿no? Pero por esta razón, y después se calma el alumno. Sí, tienes razón, profesor, ¿no? Entonces, es una de las cosas importantes entre profesores que no sabemos hacer. No sabemos intercambiar, porque hay entre nosotros inquinas, rencor. Hay un mal clima institucional. No hemos superado pequeñeces. Y esa es otra de las cosas fundamentales que un profesional tiene que saber. La humildad. Pero no es la humildad, no es agacharse ante lo injusto. La humildad es sentir que el otro sí te puede contribuir, respetar al otro, ¿ya? Entonces, con esta introducción, invocando a ustedes, a todos ustedes, a que los alumnos, vuestros compañeros que no están asistiendo por diferentes razones, ¿no? Este, averiguemos si ustedes saben algo de ellos, porque están pasando momentos duros. O también otros que, pues, de repente se han desanimado, no quieren pelear, y animarlos, ¿no? A que participen, a que participen, pero no solo asistan a la clase, sino también atiendan a la clase, contribuyan a la clase y hagan los trabajos, ¿ya? Pues ya como están casi todos, después de este sermoncito de cuasi sacerdote, les voy a empezar la clase. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos? Buenos días. Ana, Ángela, Ariel, César, Denis, Diego, Ilia, José, De María, Carla, Lenae, Mariluz, Mayra, Shelly, Yudiza. Vamos a empezar la clase, ¿está bien? Con el ejemplo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Díganme algo. Sí, profesor. Empezamos. Voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Voy a tomar un ejemplo, ya, de uno de ustedes, de uno de vuestros compañeros, el trabajo que está haciendo, ¿ya? Entonces, aquí le he puesto algunas modificaciones, lo he enriquecido más, para que sea más didáctico, planteando soluciones frente a las causas más profundas del problema estratégico estructural de la realidad peruana. Perfecto. Así se va a llamar nuestro S1, ¿ya? Código del trabajo S1, ¿no? Entonces, aquí cito, ya, todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Ya, tomar en cuenta, tomar en cuenta la causa más profunda, ¿no? ¿Y cuál es su causa más profunda? Acá con cafecito, ¿no? Para ser didácticos. La causa más profunda, ¿no es cierto? En el trabajo del alumno que estoy tomando su ejemplo es el pensamiento feudal en todos los aspectos y en la corrupción en el Perú, en el ámbito económico, político y mental. O sea, que la causa de todo, la causa de lo que él ha visto el problema, ¿no? La corrupción, él está tocando el tema de la corrupción, un tema de moda bastante recurrente. Perdón, ¿no? Entonces, nuestro compañero, nuestro compañero o compañera, que es el autor de este trabajo, ha tomado como ejemplo, ¿no? La corrupción, ¿no? ¿Y cuál es su causa más profunda? El pensamiento feudal en todos los aspectos, ¿no? La corrupción, el atraso, ¿no? El atraso mental, ¿no? Entonces, aquí lo ha ubicado como este pensamiento, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que él propone? Ahí está en rojito. Esto es lo que vamos a trabajar ahora. Centrémonos en esto, porque estos ya son los supuestos, ¿no? Los considerandos, como dicen los que hacen artículos de ley, reestructurar la totalidad del Estado-Nación hacia la justicia social y libertad en el modelo de una revolución ilustrado burguesa liberal, ¿no? Entonces, ¿qué propone? Es importante siempre, cuando hagamos el trabajo, ¿no es cierto?, poner un título general al trabajo. Eso es bueno, nos ayuda. Funciona como guía, funciona como, a ver, cuando vamos a disparar una flecha en la noche, alguien tiene que disparar una flechita con una lucecita, bala trazadora, ¿no es esto? Los militares utilizan el término la bala trazadora. La bala trazadora es la bala que dice la dirección. Ya, más o menos en términos militares sería eso. En términos estratégicos sería, ¿qué vas a hacer? El qué, ¿ya? El qué y el cómo, ¿no? El qué vas a hacer, el qué. Ya, tengo que reestructurar la totalidad. Un qué, un buen qué. O sea, tienes que aprender a resumir todo lo que vas a hacer en un enunciado. Aprendan eso, ¿saben por qué les digo? Porque cuando hacemos un trabajo, un proyecto, disculpen, y no tenemos claro el principal enunciado, nos vamos por las ramas porque esa es la naturaleza humana de la mente. La mente siempre tiene lo que se llama, ¿no es cierto?, la entropía, el desorden. Ese es natural porque la mente es altarina, va de un pensamiento a otro, y por método, por disciplina, por técnica, por táctica, por estrategia, tenemos que centrar en un pensamiento. Cosa que cuando estamos avanzando el trabajo y miramos hacia arriba, porque mirando hacia abajo nos vamos por unos vericuetos, o también mirando arriba, ¿no?, nos vamos de un cielo, nos pasamos a otro cielo, ¿no? Entonces, conservar una línea, ¿no?, entonces, como seres humanos nos gustaría hacer de todo, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, se nos viene pues todo el entusiasmo, ¿no?, cuando el alma está ahí, quieta y llena de, llena de, de... Por favor, me dicen si es que se corta cualquier cosa, ¿ya?, ¿de acuerdo?, ¿aló?, ¿aló? Sí, maestra, si se escucha cualquier cosa, ya, me dicen, si inmediatamente se corta, ¿sí?, me dicen, me ponen ahí un mensaje, voy a estar atento, este, este, o si no estoy, o si no se está entendiendo mucho, también con mucha confianza, por favor. Bueno, sigo. Entonces, es importante ponerle un título, ¿ya?, y yo me acuerdo de esto de una gran científica que murió muy joven, también, Celestina, o Linda Celestino, una gran científica internacional de una universidad de Europa, cusqueña ella, este, que había logrado mucho reconocimiento en el mundo, me decía, Martín, el título es sustancial, eso te dice todo. Entonces, claro, no siempre lo pongan al principio, ¿no?, al principio pónganlo como bosquejo, porque después también el título se va a ir cambiando a medida que el trabajo vaya tomando forma. Por eso es que a veces en los esquemas, en los cursos de investigación, te ponen plantillas y no te dejan pensar, ¿no?, el título tiene que ir primero y después, pero ¿qué pasa si yo voy investigando otra cosa y va apareciendo otra y el título cambia? Así que la mente, pues, no es un, la mente no funciona como una cuadrícula, ¿no?, ¿no? Hay que tener parámetros y técnicas, pero, pero no camisas de fuerza, ¿no? Hay que evitar que esas técnicas sean camisas de fuerza, en todo, en todo, en todo en la vida, en todo en la vida, en el arte, en la educación, en todo. Entonces, entonces, ponerle un titulito acá es bien bonito, porque te ayuda mucho, te da orden, te ubica para que estés ahí concentrado, ¿no?, concentrado en lo que vas a hacer, ¿ya? Eso te da concentración. Eso es muy bonito el título, ¿ya? Te ayuda, te ordena, te dice, ah, ya, esto voy a lograr, ah, ya, por ahí voy, ¿no? Entonces, es una especie de bala trazadora, de línea, de brújula, de norte, de mapa, ¿no?, por el cual vas a transitar en este desordenado mundo de las, de la, del desordenado y caótico mundo de la sociedad, ¿no? La sociedad es un desordenado y caótico mundo. Por eso que el científico social, ustedes los humanistas, tienen que tener mucha disciplina para organizar, poner en orden lo que está por naturaleza en desorden, ¿no? En, por naturaleza, la naturaleza es un desorden armonizado, como dicen, ¿no? Y ustedes los artistas y los profesores son los que los ponen en orden. Bien, entonces, primero hay que poner un, un bonito título, ¿ya? Más o menos a esto, esto va a cambiar, no puede cambiar unas palabras, otras, otras menos, y a veces hasta todo el sentido. Entonces, aquí el alumno ha hecho la causa más profunda, ¿no? Falta de conciencia política, moral, ética y carencia de unidad nacional. Mira, ya lo está concretizando de algo tan abstracto como es una revolución burguesa, una revolución ilustrada tan abstracto, cambiar el Estado-nación, la justicia y la sociedad. Esas cosas tan abstractas que son principistas, ¿no? El alumno ya lo está aterrizando, ¿no? Más concretamente, ¿no? Dice, falta de una conciencia política, moral, ética y carencia de unidad. Entonces, como su problema es fuerte, fuerte, la moral está incidiendo, fíjense, en la moral. Así ustedes tienen que incidir en el problema que tienen, ¿no? Poco a poco, a medida que van a ir conociendo la realidad nacional, van a ir de lo más abstracto a lo más concreto, ¿no? Porque, claro, ustedes están en una etapa de formación todavía, ¿no? Y poco a poco, con las lecturas, con los libros, cayéndose. No hay nadie que no aprenda cayéndose. La única manera de aprender es cayéndote. No puedes aprender otra. Haciendo, equivocándote. Porque el que se equivoca, hace. Y el que hace, al equivocarse, obviamente va a aprender. No hay mejor manera de aprender que equivocándose. Entonces, hay una compañera, Fiorella Yabar, de grabado, que tenía una teoría muy bonita y decía, no hay que tener miedo al fracaso. Las sociedades atrasadas son las que tienen miedo al fracaso. Las sociedades adelantadas son las que buscan el fracaso, porque el fracaso te da. Fíjate en esto de la pandemia. Nada más ponte a pensar. Han estado manejando la pandemia desde... Yo las miro al doctor Huertas, pero lo está administrando desde Lima, desde Washington, desde las universidades. ¿Y quién le ha dicho cómo se debe tratar? Un médico de Loreto, ¿no? Donde ha habido la más alta infección. 80% se han infectado. Y él ha demostrado que... ¿Dónde es que debemos atender al paciente? En la primera y segunda fase. Dice, en la primera fase, ¿no es cierto? Porque no debe tomar automedicarse, porque a veces hay medicinas que empeoran. Esperar, hacer que espere, ¿no es cierto? Darle oxígeno, controlar el oxígeno. Y en la segunda ya aplicarle una medicina potente, para que no entre a UCI, porque los que entran a UCI, 80% ya casi no sale. Entonces, o sea, fijarse en el oxígeno y en el segundo tratamiento. Más que ivermectina y todo eso. Entonces, está bien todo lo que es la cuarentena y el aislamiento social. Eso es básico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, hablando de ciencia, del tema de la realidad nacional. ¿Quién ha dado las mejores medidas para que se cure o se prevenga y se maneje esta crisis sanitaria? Los que están en el campo. Porque los que están en los estudios, estaban en sus puestos, ¿no? No han acertado y no han dado las medidas adecuadas. No han tomado en cuenta, por ejemplo, que en los paraderos, en los mercados, han descuidado eso, ¿no? Y solo estaba cuarentena, toque de queda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hemos tenido, no tenemos un sistema educativo científico que esté cambiando nuestras propuestas a medida que la realidad vaya dándonos los datos. O sea, tenemos un sistema educativo muy enciclopedista, ¿no? Que nos da datos, es cierto, el dato es importante, pero el dato por el dato, ¿no? Te pongo un PPT, dime cómo haces el PPT, qué dice aquí, qué concepto, no, no, dice tal palabra, cuál palabra, ¿no? Entonces, más o menos eso está ocurriendo en el Perú, en esta crisis, ¿no es cierto? Y lo que yo quería decirles es que, este... en los trabajos que van haciendo ustedes, cualquier proyecto que van haciendo ustedes, a eso iba, ¿no? Va a cambiar con la realidad. O sea, ante todo, lo más importante es que ustedes vean la realidad, a ver cómo se aplica esto, no es así, no más se aplica, ¿no? Entonces, por eso que todo trabajo, todo proyecto tiene una parte que se llama considerativa, un cómo, un posiblemente, y otra parte que se llama el... no, un qué, perdón, un qué, un qué, un qué, perdón, un qué, una parte general, esto hay que hacer, y un cómo, en el cómo es donde entra el científico concreto, tienes que ver concreto a qué te estás refiriendo, a qué tema te estás refiriendo, ya, por eso que hemos hecho todo este análisis con ustedes, ¿ya? De eso se trata, se trata de generar en los profesionales del arte, de la pedagogía, de la ciencia, todos los que tienen título profesional, grado académico, ¿no? Un espíritu científico que entre la teoría y la práctica haya una conversación permanente. Entonces, vuestro compañero está haciendo eso, ¿no? Entonces, está logrando ver cómo va a trazar, ¿no? Este, esta, este, este, este planteamiento. Entonces, él va a trazarlo desde lo espiritual. Y aquícito le pone dónde está lo malo de lo espiritual, la vulnerabilidad. Luego va a ir a lo político. Fíjate, primero es lo espiritual. ¿A qué me refiero yo con lo espiritual? A los valores, a las, a la conciencia que tengamos, ¿no? fíjate, durante, fíjense ustedes, durante tanto tiempo nos han dicho que la ciencia, que la tecnología, que el mundo económico, que el mundo frío económico, las máquinas frías, la ciencia fría, va a cambiar todo. Mira, ahí está la máquina fría. Mira, mira, míralo. Míralo ustedes, mírenlo ustedes. La máquina fría te depreda los árboles, la máquina fría te está depredando, este, el medio ambiente, la máquina fría está haciendo manipulaciones genéticas que están cambiando todo el orden. Porque si tú comes un pollito que debe crecer en tres meses, ese pollito que le han hecho crecer, agarrar carne en tres semanas, estás comiendo también sus, sus, sus genes y esos genes también están afectando a ti. Cuando depredas animales, extingues especies, estás extinguiendo también microorganismos, estás extinguiendo también gérmenes de defensa, ¿no? Están las árboles por demás, metes petróleo en la selva, basura en los ríos, todos, ningún, no hay ningún sistema que trate la basura en el Urubamba, en el Watanay, ¿qué es esto? O sea, como si nada nosotros normalizamos, ¿no? Cuando hay sol, una gran cantidad de virus y de gérmenes se evaporan del Watanay todos los desechos y todo el Cusco estamos respirando eso, ¿no? O sea, como si nada, ¿no? Miren, hasta que nos ha pasado esto. O sea, han tenido que darnos una patada para que vean la realidad, ¿no? Entonces, lo espiritual viene a ser ese campo de valores, ese campo de valores, ese campo de conciencia que debe tener el ser humano para enfrentar cualquier tipo de situación que hemos perdido, pues, porque nos han el Dios plata, el Dios tecnología, está bien, tienes que tener plata, tienes que tener tecnología, si no estás muerto, fíjate, si no, no estaríamos hablando ahorita, pues, ¿no? Pero no, 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 no lo endiosifiques y no ha, y en nombre de eso no, 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 no mutiles tu alma, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, el alumno va, sigue con lo político, clientelismo político, no sé, todo lo está definiendo acá porque ya, como esto es general, él ya lo está poniendo aquí, lo está poniendo su perspectiva, fíjense cómo aquí se nota la perspectiva del alumno, ¿no? Se nota su mensaje, se nota su, su mirada, o sea, con esa mirada el alumno está comenzando a ver la realidad, lo económico, ¿no? Entonces, está, en ese avión, ¿qué está haciendo ya en este plan el alumno? Está sintetizando todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que es la problemática y la causa, ¿no? Lo económico, mucho acaparamiento, muy bien, mire, mire, una frase lo define, muy bonito este esquema, les puede servir lo social, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el alumno, ¿no? Ya, a nivel de general, a nivel de todo, ¿no? La causa más profunda, ¿qué nos propone? Que se cumplan las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, como son democracia del Estado de Derecho, hasta aclarar la seguridad nacional, equidad, justicia social, un Perú con igualdad de oportunidades, sin discriminación, competitividad del país, generar competitividad, productividad y formalización de la economía. Fíjense, ya aquí, vuestro compañero ha dado un gran salto de propuesta, ¿no? ha ido de impulsar la unidad nacional del Estado-Nación, o sea, prácticamente estos grandes enunciados de un Estado de justicia social, libertad, revoluciones burguesas ilustradas, todo este propuesto, lo que llaman la segunda ilustración, ¿no? Todos los humanistas del mundo están hablando de lo que es una segunda ilustración. Si ya lo está poniendo, ya en concreto, mía, va aterrizando, esto se llama concretización, o sea, de lo general, de las grandes líneas, el alumno, el ejemplo de este trabajito que han mandado ya y felicito a quien lo ha hecho, entonces, este, ya está concretando, ya está concretando, ¿no? ¿Cuáles son las líneas? ¿No? Ya, entonces, en lo social, en lo social, entonces, él ha vuelto a hacer, a poner el problema, no sé, todo el diagnóstico, ¿ya? Y, este, ¿no? Ha puesto, ha vuelto a poner en, en, ¿no? Entonces, este, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya, entonces, ahí está, entonces, él ha, él ha, él ha, él ha, él ha, él ha puesto esto, ya, entonces, aquí, ya, le pone esta causalidad, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí ya desagrega, ¿no? El, el alumno aquí ya desagrega, ¿no? Desagrega. Entonces, le pone un poquito de lo, de la, de la, del, del diagnóstico, ¿no es cierto? Del problema, y de la causa más profunda, y le pone un, ¿qué? Y aquí, abajo, un, ¿cómo? Ahí está. Entonces, esto que está casito es un, ¿qué? ¿Ya? Entonces, dice, este objetivo tiene que ser, ya, en lo espiritual, ¿no? Falta de conciencia política está poniendo el problema. Lo que está con negrito es el problema. Lo que está con cafecito es la causa más profunda. Y lo que está con rojito es la solución. Ya, ¿qué pone en el problema? Dice, falta de conciencia política, moral y ético, y carencia de unidad nacional. Cuando no existe este espiritualismo, el amor a la patria, este, este sublime de nuestras creencias, cuando hay una mentalidad errada, una ideología a favor de una minoría, pasa lo siguiente, hay sentimientos de desconfianza en las instituciones, y entre los propios conciudadanos. Ejemplo, tuvimos gobernantes que crecieron en un tiempo en que la política otorgaba privilegios mayores. Ahí está. Entonces, nos está narrando el alumno aquí, ¿no es cierto?, que justo lo que yo les decía, ¿no es cierto?, esta instrumentalización de la política, ¿no? La política se convirtió de pronto, ¿no es cierto?, en un instrumento de poder, este, individual, de grupo, ¿no es cierto?, y se convirtió en un factotum, ¿no? O sea, con esa mentalidad tecnológica, este, económica, ¿no es cierto?, de pronto la, la política en que se convirtió, en el aparato de hacer cualquier cosa, hacer obra, pero ya, pues, el hacer obra, ya no tenía una connotación, un significado de mejorar la vida, de, de ayudar a la gente, justicia, no, no, sino hacer obra. La gente te pedía obra, 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 como pensando que eso te iba a resolver, una carretera, pero no es una carretera, es, es, es una comunicación justa mediante la carretera, o sea, es al revés, o sea, primero es, yo necesito comunicarme con el otro, encontrarme con el otro, ir donde el otro, a tener una comunicación justa de comercio, de política, de parentesco, de, de, de trabajo, no sé, ya, 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 para eso sirve la carretera, o sea, hemos puesto la carretera, o sea, el asfalto, por encima del fin del asfalto, o sea, el fin del asfalto era recorrer, viajar, ¿no es cierto?, para intercambiar, para familia, ¿no?, pero hemos perdido el fin, cualquier fin injusto, yo, yo, yo cambio uno y tú, yo te doy diez, tú me das uno, ¿no?, ya, este, hemos convertido el, el, el fin en nada, ¿no?, y el medio que es el asfalto en todo, entonces, hay que hacer obra, hace roba, hace, hace obra, pero, roba, pero hace obra, ¿no es cierto?, entonces, esto es, aquí el alumno está poniéndolo de esta manera, ¿no?, el problema, ¿en qué se ha convertido la política?, ¿no?, en hacer cualquier cosa, ¿no?, y a, y a cambio de hacer cualquier cosa, robar con eso, porque, ¿dónde se roba en política?, en las licitaciones, en los contratos, ¿no es cierto?, en los, en los expedientes técnicos, desde arriba hasta abajo, ¿no?, ya, entonces, aquí, él pone, ¿no es cierto?, ya, él pone el caso, ¿no?, concreto, ¿no?, el caso, ¿no?, dice, el problema estratégico, en las autoridades a causa de esto, vemos a diario, autoridades abusivas, hiperpotentes, al funcionario público y oportunistas, al empresario interesado, entonces, ah, mira, esta unidad entre empresario y autoridades, ¿no?, grupitos, ¿no?, o sea, este grupito que él dice, se llaman corporaciones, se llaman, digamos, este, clanes, se llaman mafias, se llaman cárteles, ¿no?, ya, la vallato, cómo funciona, ¿no?, hay, digamos, mil, mil, empresas que pueden hacer una obra, pero ellos se juntan 14, ¿ah?, y entre los 14, compran autoridades, sobornan, ¿no?, se reparten las obras, tú primero esta, tú segundo esta, yo tengo más grande maquinaria, hago esto, entonces, ¿no?, entonces, se rompe todo, ¿no?, porque ya, ya, ya Estado y, y, y carteles, propiedades, propiedades primarias, privadas, ya no están separados, ¿no?, división de poderes, ¿no?, entonces, hay una diferencia entre los ciudadanos, como sociedad nos falta, perfecto, entonces, él acá ya ha puesto la causa más profunda, que es una mentalidad de feudalismo, de, de cartel, ¿no?, ¿cierto?, acá él, 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 él dice que esto es una mentalidad de cartel, ¿no?, cartel, cartel o cartel, ¿no?, cartel, ¿no?, este, el cartel de Sinaloa, los carteles, ¿no?, los carteles son, son grupos, este, grupos, este, mafiosos que se organizan justamente con el fin de acaparar, ¿no?, y tienen más o menos las características de, 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 de los templarios, de los, de los señores feudales, las familias feudales, ¿no?, este, grupos de familia, castas, dinastías, apellidos, ¿no?, que manejan todo, ¿no?, entonces, hay una permanencia feudal, ¿no?, y qué poner alumno, entonces, se ha puesto aquí la, la, este, la, 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 el problema, aquí ha puesto la causa más profunda, mía, ya está resumiendo, y aquí él se está abocando ya a desarrollar, este es el, 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 el qué, y aquí lo que está subrayito, el cómo, aquí cito el qué, lo voy a poner un poquito más grande, para que sea didáctico, ¿no?, ¿cierto?, ya, el qué, los qué son grandes, este objetivo tiene que involucrar la plena democratización a la dignidad de las personas, ¿no?, fíjate, la identidad, identidad, ¿no?, o sentido de pertenencia, integridad, la, la parte moral, ideales, y no la discriminación, así como lugares libres de desarrollo y bienestar para todos, y todas, la cooperación, honestidad, solidaridad, inclusión social, ¿no?, entonces, aquí, el alumno ha puesto sus grandes qué, este es el qué, hay que mejorar la, el valor, el ser humano en todos sus aspectos, sobre todo en su integridad y en el respeto al bien común, entonces, este es el qué, el alumno pone, ¿no?, y el alumno enseguida va a desarrollar seguramente, porque yo les he dicho que, vean un adelanto, generar una sociedad, ahí está el cómo, aquí está, lo que está a su lado, es el cómo, ¿ya?, generar una sociedad de ciudadanos humanistas, con valores e ideales, fíjate, eso es ya mucho, eso es lo que nos está faltando, pues, nos está faltando humanismo, nos está faltando valores, nos está faltando ideales, no es que esté fallando el Estado, tal ley, tal gobierno, tal partido, tal presidente, no, ningún presidente, ninguna ley, ni nada nos va a salvar, dice, dice, hay un dicho que dice, dime, dime quién te gobierna, y te diré de qué está hecho, dime de qué está hecho ese, ese cuero, y te diré qué correas van a salir, las correas no salen de otro cuero, que no seamos nosotros, las correas, tal correa para tal cuero, de tal cuero salen tales correas, nosotros somos el cuero, la sociedad es el cuero, qué vas a esperar un buen presidente, si tú te pasas la luz roja, te vas a bailar a una fiesta, maltratas a tu hijo, y no le das cariño, y haces que se escape, y busque cualquier cosa, no es cierto, qué cosa vas a pensar, pues, qué cosa vas a pedir, si no haces, si lo que estás pidiendo, no haces en tu casa, no haces en tus deberes, de estudiante, de persona, de ser humano, por favor, qué cosa vas a pedir, mejor cállate pues, mejor cállate, y cambia tú, y después que cambies, ya pide, tienes que pedir, es cierto, porque tampoco te pueden dar cualquier cosa, pero con moral, ¿no? Entonces, una sociedad de ciudadanos, entonces, lo que están fallando aquí, no es las grandes líneas, este, económicas, que el neoliberal, semineoliberal, estatista, no, está cambiando el tipo de estado, sí es cierto, eso tiene que cambiar, pero no va a cambiar nada, por eso me parece interesante, esta propuesta de vuestro compañero, compañera, el que ha enviado esto, que lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, mira, como principal, ¿no? es lo uno, entonces le ponen un hito incluso, ¿no? Qué bonito, ya, entonces aquí, tenemos eso, ¿no? O sea, cambiar la gente, ¿no? Ya veremos cómo, ¿no? Y aquí ya, por supuesto, el sistema educativo, el ejemplo, la calidad de persona, y, ¿aló? Mi compañero Dennis, creo que está levantando la mano, quiero opinar, por favor. Dennis, Dennis, dime, querías decir algo, profesor y compañeros, muy buenos días, en eso de lo que justamente estaba compartiendo pantalla, profesor, ahí dice, ¿no? El que existe el objetivo, este objetivo tiene que ser involucrar la plena democratización y todo eso, ¿no? y abajo aparentemente aparece como el cómo, ¿no? Generar una sociedad de ciudadanos urbanistas, pero eso no, no es todavía general, profesor, el cómo, claro, no es el cómo actuar, no es el cómo actuar, qué planes, qué planes, voy a, sí, sí, perfecto, eso no es el cómo, claro, por supuesto, vamos desagregando, todavía sigue siendo general, pero cuando ya le pongamos acá, acá sería generar una sociedad, ¿no es cierto? Acá podríamos ponerle, no es cierto, gracias por tu, por tu inquietud, ¿no es cierto? Podríamos que poner, por ejemplo, este, a ver, priorizar, en los sistemas de formación, ¿no es cierto? Del ciudadano, ¿no? Sí, este, competencias, de desarrollo personal. ¿Ya está? ¿Listo? Ya vamos concretizando de a poquito, ¿ya? Otra podría ser, por ejemplo, si, este, digamos, una, un control, ciudadano, de los medios, de comunicación, no, no del estado, comunicación, ¿no es cierto? De los medios de comunicación, que difundan, antivalores, ya está, ¿no? Y así, vamos a ir desagregando, ¿ya me entiendes? Obviamente, que todavía sigue siendo general, general esto, ¿no? Pero ya es menos general, ¿no? Vamos bajando, 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 ¿ya? Entonces, este, pero esto sí es muy general, ¿no? Y esto ya va, va, va desagregándose, ¿no? Y a su vez, cada uno de estos también tiene sus, sus actividades, ¿no? Si ustedes van a ver, cada uno de estos de ustedes también, a su vez, tienen actividades, ¿no? Por ejemplo, acá, podríamos, no, 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 perdón, perdón, acá, ya, acá, podríamos poner, a ver, qué cosa, ¿no? Sistemas de formación del ciudadano, competencias, ya está, y acá todavía podemos ir, ya, mejorar la currícula, ahí está, entonces, así vamos desagregando, ¿no? Entonces, ya, son, este, medidas que vamos sacando, que vamos desagregando, ¿no? Y, y a medida que vamos, este, avanzando, ¿no? Y así, vamos, vamos desagregando, ¿ya? Ya, pero no, no, pero es que ya, es que, ya, y aquí ya, ustedes, ustedes, este, este, es vuestro trabajo, ¿no? Porque, esto yo les estoy poniéndoles de, de, de ejemplo, ¿no? Pues aquí ya ustedes, incluso de acuerdo a cada tema que tienen, esto también va a ir cambiando, porque, por ejemplo, si yo voy a incidir en la, en la corrupción, pero voy a incidir en la corrupción, en el comportamiento familiar, o sea, acá generar una sociedad, ya, o acá poner generar una sociedad, con familias, ¿no es cierto? Ahí está, familias, entonces, va adquiriendo, ¿no es cierto? Estos desagregados, y esto, y esto, este, este, este qué, y este cómo, va adquiriendo la forma de cada uno de vuestros trabajos, ¿ya? Entonces, otra línea del qué, por ejemplo, ¿no es cierto? De este cómo grande, que es transformar la, la parte espiritual, es nuestro sentido de, de pertenencia, ¿no? El alumno acá lo pone como identidad, ¿no? Pero más que identidad, yo creo que deberíamos trabajar el sentido de pertenencia, ¿por qué? Porque a veces la identidad solamente nos, nos, nos estanca en el pasado, donde hemos nacido, y en el año que hemos nacido, yo he nacido en Chumbivilcas, Chumbivilcano, pero qué pasa si después he vivido en Estados Unidos, luego me he ido a Europa, he adquirido ahí conocimientos, he nacido pues en Chumbivilcas, pero a los mesecitos me han llevado a, a, a Estados Unidos, he adquirido mi, mi cultura, ¿no? Como, como José María Arguedas, ¿no? José María Arguedas nace en Andahuaylas, pero bebitos se lo llevan a Puccio, y en Puccio adquiere todo el conocimiento de, de Joris Isicha, de Taki, de Rasuñiti, del Tajionco, y no, y es, es este, es, 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 es andahuaylino, sí, pero también es puqueano, pero después se va a Siquani, a estudia, en, en el colegio, enseña en el colegio Mateo Pumacagua, y ella adquiere otras costumbres, es también entonces canchino, después se va a Lima, al museo, este, de antropología, y, y trabaja muy, muy bien, y presenta su tesis sobre las comunidades campesinas, donde demuestra que las comunidades campesinas del Perú, son el modelo de las comunidades de España, y por eso, también adquiere otra identidad, comienza a adquirir la cultura española, ser antropólogo, entonces la palabra identidad, a veces te, te circunscribe solo a un momento de tu vida, Vargas Llosa, Vargas Llosa nace en Arequipa, pero gran parte de su niñez, la pasa en Bolivia, en Cochabambas, y ahí adquiere toda la cultura boliviana, de los collas, los cambas, todo, de ahí se va a París, y en París está desarrollándose, entonces, ¿qué cosa es? Es arequipeño, es boliviano, es parisiense, entonces, esa palabra, esa frase de la identidad, a veces solo te, te, te constriñe a un solo sitio, de tu nacimiento, y al año de tu nacimiento, y tú eres mucho más que eso, ¿no? Claro que tus raíces te respetan, ¿no? Entonces, entonces, aquí yo pongo el sentido de pertenencia, que es mucho más importante, ¿no? Tienes que pertenecer al grupo que más ligado familiarmente esté a ti, ¿no? Pero también eso incluye que tienes que tener un sentido de pertenencia con las personas que se parecen a ti, tienen tus características profesionales, humanas, ¿no? Entonces, esto es más amplio, porque la identidad se, se presta mucho a que te cierres, seas un chauvinista, ¿no? Chauvin es un, es un teórico del siglo XIX, que decía que uno tiene que ser donde ha nacido, pero no hay ningún ser humano, el humano por naturaleza es migrante, es conquistador, es conquistado y es colonizador, o sea, es natural en el ser humano, migrar, conquistar, ser conquistado, es natural, claro que ahora eso, eso no debe, eso no debe incluir pisotear los derechos del otro, eso sí, eso sí es sagrado, los derechos del otro, ¿no? Entonces, esta palabra de identidad está bastante en debate, yo diría, en debate, sigue, sigue todavía teniendo vigencia, pero habría que más bien tener mucho cuidado en usarla, ¿no? respeto al bien común, ¿no? Otra de las cosas fundamentales que nos ha faltado en el país, otra de las cosas sustanciales en el país, es el bien común, ¿no? Es el robo, ¿no? El bien común es un concepto abstracto moderno, moderno, ¿no? Con el cual siempre ha luchado el ser humano, por eso es que hasta en la Biblia, en las grandes teocracias monoteístas, el judaísmo, el islam, el cristianismo, ¿no? El no robar, por ejemplo, es una cosa importante, pero siempre hay esta trascendencia. Ahora, tengo yo la idea, tengo yo la tesis, de que el robo, el robo en gran parte de nuestros políticos y nuestra gente, es parte de su cultura, parte de una cultura feudal. El señor feudal, ¿cómo adquiere sus bienes? Adquiere robando, pero al robo le da un, un, un sello más, este, digamos, glorioso, ético, le dicen, no, es mi derecho, es mi derecho divino, algún ser, yo no estoy contra los católicos, contra los creyentes, mis respetos, ¿no? Pero, entonces, entonces, ese concepto de que yo merezco todo, es un concepto bien antiguo, pero para dar el salto que hemos hablado, se necesita que tú abstraigas, que el otro ser humano, por ejemplo, yo vivo en Cusco, yo como considero, como igual peruano, a uno que vive en la punta del norte de Piura, no es por conocimiento concreto, porque yo nunca lo he visto, es por conocimiento abstracto, y el conocimiento abstracto requiere que tú tengas una educación, algo así como ahora, para dominar a los que dominan, a los que manipulan la tecnología y la genética, necesitas, para ser ciudadano, conocer algo de genética y informática, igual para que tú seas un ciudadano respetuoso del bien común, tienes que separar lo que es tuyo de lo que es de los otros, o sea, la red pública, de ahí viene la palabra república, o sea, el respeto al otro, al bien común de los demás, ¿ya? Y ese respeto que en muchos de ustedes es nato y natural, en mucha gente que está todavía en la clase política, no es natural, por eso ustedes dirán, ¿por qué roba con tanto cinismo y tanta frialdad? Porque no está pues en su cabecita de Alan García, de PPK, de Toledo, de estos políticos que todavía felizmente ya están extinguiendo, en su cabecita, y muchos funcionarios, alcaldes, gobernadores, muchos también de otras instituciones, no está en su cabecita esa distancia, esa diferencia, por eso la frase, la plata me llega sola, y este artículo que les he mandado, la república no llega sola, muy bonito, es el resumen de todo, y también lo que han visto en el padrino, no me digas a mí, ¿por qué vas a la policía? ¿por qué no vas donde mí? No existe policía, para el mafioso feudal no existe policía, nada, es parte de su chacra, de su hacienda, de su red, de su cosa nuestra, entonces no es solo un problema de ética, es un problema de concepción del mundo, bien profunda, señores alumnos, el problema de la corrupción, y de la mentalidad de la corrupción, no, no se resuelve solamente con cárceles o leyes, es algo más interno, personalmente yo he tenido oportunidad de ser, ocupar cargos públicos, estar cerca de la política, ¿no?, por mi misma actividad, y he notado esto, he comprobado, no solo con mis lecturas de Washington Moore, no solo con mis lecturas de los grandes sociólogos, Foucault, los grandes historiadores como, como este, de larga duración, como Fernan Brodel, no, 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 todo eso que he leído, que en la que me he formado, lo he comprobado en el mismo campo, realmente, están creyendo que les toca robar, y que lo están haciendo porque les corresponde, y están convictos y confesos, hay una película, los que tienen Netflix, vean, que se llama 22 de Julio, de un neonazi que va y mata a la gente en Noruega, mata a niños inocentes, ¿por qué? porque el gobierno está permitiendo que entren, este, marranos, y impuros latinos a nuestro país, acá hay negros, y acá hay de otras razas, o sea, estaba bien seguro el chico, el que dispara una cantidad de jóvenes, que el mundo tiene que ser de una sola raza, de un solo color, y lo peor que cree que hay razas en el mundo, o sea, hay gente convencida ahorita, ahorita en este momento viviendo, aunque no lo crean ustedes señores alumnos, que creen que les corresponde, un puesto público, y robar, y sacar el dinero, y enriquecerse, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Cómo hacer esta sociedad, ya, y seguro, como dice vuestro compañero Denis, aquí les desagregaremos, ¿no? Ya, ya, ya programas, ya, entonces se divide en actividades, a su vez esto se divide ya, cuando hagamos planificación estratégica, van a ver cómo se divide en, en actividades, en acciones, proyectos, y programas, ¿no? Eso ya después, pero ahorita vamos a tener un conocimiento, este general de la realidad nacional, mejorar nuestra calidad de participación ciudadana, aquí está el punto señores alumnos, aquí está el punto, esto es el, el, el punto, lo espiritual, no somos ciudadanos, así que no solo digamos, pues, ¿qué está pasando con el gobierno, con las grandes corporaciones, que nos roban? No, señores, ¿por qué no hay una economía capitalista de mercado, una competencia sana en el Perú, no? Farmacias que, que han hecho lo que les da la gana en estos días, por ejemplo, ahora sabemos, que la gran cantidad de muertos por el coronavirus, han sido los que se han metido, este, dexomectasona, o sea, este, este, este antibiótico que se metían, que más bien empeora, y muchas farmacias han estado haciendo propagandas con eso, y nadie les ha dicho nada, entonces tienen todo el poder, tienen autoridades, tienen gente que, por alguna manera, ponen a sus autoridades, ¿no? Entonces, pero ese no es el problema, porque siempre van a haber estas corporaciones, siempre hay el mal, el problema somos nosotros, nosotros, ya, a, a, a la metáfora del, de qué cuero salen las correas, nosotros seguimos siendo el cuero, pues, nosotros, entonces, ahí está, pues, carambas, el problema, nosotros no estamos siendo ciudadanos, seguimos creyendo que la política, porque es para vagos, y que, y que participar en política significa ser terrorista, este, destruir cosas, o sea, que, ¿de dónde? O sea, nos han metido, nos han, nos han, nos han demonizado, nos han, este, nos han, nos han satanizado, ¿no? es una palabra común, la participación política, al grado tal en que nos han convertido en lo que nos han convertido ahora, ¿no? Unos, unos, unos espectadores, este, cómplices, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que hay que trabajar, y acá, como dice Denis, lo seguiremos desagregando, construir la sociedad educadora, ¿no es cierto? La sociedad educadora, ¿no es cierto? Acaba de salir un decreto 326 del Ministerio de Educación, donde justamente dice, pues la sociedad que colabore, y ese es el problema justamente, pobrecitos a los maestros, les dejamos todo, todo al pobre maestro, y el pobre maestro, pues a veces dice, ya, ¿qué voy a hacer? Pues no, muchos de ellos, este, se relajan, otros de ellos, me ponen todo, ¿no? Lo asfixian, Y las UGELIS, y las DREG, que están ahí como unos aparatos, que muchas veces no funcionan, y mucha corrupción, había un corruptómetro, que decía que los más corruptos, después de la policía, eran las UGELIS y las DREG, ¿no? Bastante corrupción, había un dato ahí, pero lo peor de todo, no es eso, no son ni las UGELIS, ni el ministerio, que tiene mucho burócrata, y a veces solo te pide papel, 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 no es eso, lo malo es que la sociedad, no está participando en la educación, la comunidad campesina, no está participando, los padres no están participando, ¿no? Entonces, una sociedad educadora, ¿no? Que se apodere de la educación, con el Estado, por supuesto, financiándolo, dándole facilidades, por ejemplo, el Estado debería darles una especie de sueldo a los padres que se dedican a enseñar a sus hijos, debería darles una cuota, una prima de dinero, para el hogar, por supuesto, ¿no? A ese padre que, digamos, pide permiso dos, tres días a la semana, o un día, y asiste con su alumno, ¿no? Yo me acuerdo que cuando dirigí un jardincito, yo fui asesor de un jardincito, ahí arriba en hermanos, allá en un sitio bien pobre, ¿no? Y hice, pues, un día con el alumno, o sea, hice un programa, un día como alumno, a los papás los hacía sentar junto con los chiquitos, de tres, cuatro años, ahí haciendo sus legos, haciendo su plastilina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este, y potenciamos mucho la educación, ¿y qué hacíamos? Les dábamos, con los fondos que teníamos, de cooperación internacional, ¿no? Le dábamos, este, digamos, cinco, cinco bolsitas de alimento, ¿no? Por, 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 por cada semana que venía, ¿no? Con, con diferentes cositas. Ya pues, entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que está fallando en la educación es la sociedad educadora, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí se forman, pues, este, valores, el ser humano, o sea, no es solamente que él sepa a leer, escribir, las partes operativas, obtenga conocimientos, sino que esos conocimientos los adquiera en un contexto de humanismo, que sepa que eso no lo va a utilizar más tarde para que le contraten y contraten como químico para hacer unas bombas para terroristas, o que le contraten para el Banco Mundial para cómo extorsionar al fondo monetario, para extorsionar países, no, 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 sino que sepa que el trabajo también que va a realizar tiene que ser un trabajo con ética, ¿no? Desarrollo humano permanente, ¿no? ¿no? Entonces, esto es importantísimo, pues, ¿no? El desarrollo humano es lo que nos está fallando, hemos convertido la educación, todos, no estoy diciendo tal o cual institución, todos, por eso es que ahora, pues, se está priorizando esta parte, ¿no? En solo instrumental, solo titulación, solo hemos convertido la educación en cómo hacer bien tu trabajo, pero no cómo vas a ser como ser humano, ¿no? Reducción al mínimo de todo pensamiento atávico que atiente contra la libertad humana, ahí está todo pensamiento atávico, feudal, que vaya con, con la explotación, que no considera al otro ser humano, que, 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 que esto, que crea que la plata llega sola y todo me corresponde y puedo hacer lo que me da la gana, la cuestión es llegar al poder y aplastar a los demás, eso no es el fin de la vida, el fin de la vida no es el éxito a cualquier costa, aplasto, vendo lo que sea, te, te, no, no, el éxito bien, pero come el pan con tranquilidad, disfruta tu platita, tienes el derecho, disfruta tu éxito, tienes el derecho, pero no a costa de los demás, y así, ¿no? El alumno, en lo político, lo mismo hace, ¿no? En lo político, él ha propuesto que el problema es la falta de división de poder y falta del control del poder, y cuál es el origen que hemos tenido una república aristocrática con feudalismo ahí dentro, ¿no es cierto? Con monárquicos, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es el qué? ¿no es cierto? Un estado transparente con contrapeso de poderes, ¿no? Y aquí nos describe esto, la lucha por la democracia y el estado de derecho, pone acá, y aquí también entonces hay que ponerle más, ¿no? Este, generar estructuras de poder con contrapesos, descentralizar el poder hacia regiones, reestructurar todo el sistema de partidos políticos, reestructurar y democratizar los gremios, ¿no? En lo económico, ¿no? Vuestro compañero, ¿no? Hace, de frente acá ya entra a la causa más profunda, ¿no? Que son los monopolios y las corporaciones y acá propone que hay que superar los monopolios, ¿no es cierto? Y aquí te pone más, ¿no? ¿Cómo está la economía? Te pone líneas, ¿no? Y acá ya, el qué, el qué, tener una economía inclusiva, ¿no? Con contrapeso de poderes, con mercado social libre y aquí te pone, ¿no? Construir una economía social de mercado plena, cambios constitucionales que dan sobre poderes por encima de la nación a corporaciones privadas económicas, potenciar los mecanismos y así, ¿no? En lo social también vuestro compañero hace un análisis del problema estratégico, ¿no? Y aquí su causa más profunda que son las divisiones sociales, el clasismo, la mentalidad aristocrática que te divide, ¿no? Pueblos desarrollados enormemente y otros chiquititos, ¿no? Entonces distribuir y un enfoque integral de la política social te pone todo esto, te sustenta y aquí te pone el cómo, ¿no? Construir una sociedad sin enormes brechas, garantizar una mínima calidad de vida, mayor cuidado del medio ambiente, mejorar, y así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que pongo, ¿no es cierto? Hasta aquí, para no aburrirlos, algunos están durmiendo, ¿no? Este, el debate, ¿qué les parece? ¿opiniones? ¿Impresiones? ¿Cómo se están haciendo? Profesor, ¿cómo estás, mamita? Gracias por participar. Eso me gusta, que participen, que participen, y estoy tomando en cuenta. Felicita, dime. Eso está bien, y profesor, este, en el trabajo que usted acaba de exponer, en sí está abarcando todo, toda la falla estructural que hay en el país, o como puede haber en la sociedad, pero el problema es que yo, digamos, estoy yendo simplemente a un punto, y en el trabajo que usted ha expuesto está ese punto, o sea, es como algo pequeño de lo que yo estoy haciendo, pero ¿cómo podría hacer yo ese problema que englobe en total, usted ha visto mi trabajo y que englobe todo en sí, porque ahora yo veo y, digamos, la discriminación está dentro de lo que, donde está, donde acaba de exponer usted el trabajo, entonces, tengo como que una duda, o es que todos los trabajos van a ser en sí la solución a toda la estructura del país, o es, un problema que puede haber el medio ambiente y la contaminación, digamos. Profesor, eso que es. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos el problema estructural, estratégico, perdón? ¿Por qué dijimos que era estratégico? Porque ese pasaba por todos los, las estructuras del país, que de alguna manera tocaba todas las estructuras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿se dan cuenta por qué insistía en que ustedes tienen que tomar un problema estratégico justamente en la medida en que ese problema estratégico toca todos los puntos? Por esto. Porque ahora, poniéndolo en positivo, ¿no es cierto? Vas a ver cómo tu problema estratégico tocaba todo, por ejemplo, la corrupción tocaba la economía, la corrupción tocaba la política, la economía en cuanto a acaparamiento, tocaba la política en cuanto a falta de división de poderes, tocaba lo social en cuanto te dividía las clases y te hacía grupos, te segregaba, mentalidad en cuanto había una mentalidad cínica de apropiarse de todo. Entonces, cuando planteas la solución, todo eso que has recorrido, todo ese recorrido, toda esa trazabilidad se pone en positivo en estos aspectos. No vas a trabajar todos los campos de la economía, todos los campos del mercado, todos los campos de la política, no. En cada campo tienes que trabajar todos los campos, no vas a desarrollar todos los aspectos de ese campo, mejor dicho, sino vas a trabajar el aspecto que te toca de tu tema. O sea, por ejemplo, si vamos a trabajar en el aspecto social la regionalización, no vas a trabajar todas las regionalizaciones, sino la regionalización en cuanto el manejo corrupto de los fondos de turismo, por decirlo. Entonces, cómo debía trabajarse esa regionalización de los fondos, ¿no es cierto? En cuanto a corrupción, ¿no? Porque hay corrupción, porque hay funcionarios que dicen que no se ha gastado y mandan el dinero a Lima y a propósito no gastan porque cada vez que mandan un dinero a Lima de ese dinero que mandan que no han gastado una parte va donde él y donde muchos funcionarios. Corrupción. Exclusión. ¿No es cierto? Vas a trabajar regionalización, por decirte, ¿no? Regionalización, ¿no? Entonces, la exclusión es que muchas veces no nos dan facultades a nosotros porque están pensando que somos unos cholitos, que no sabemos hacer bien las cosas, que todos somos unos rateros y mentira, no es así. O sea, vas a trabajar todos los aspectos que te he puesto en este ejemplo, tienen que trabajar todos los aspectos, pero solamente tocando la parte, el aspecto, el enfoque de vuestro tema. Pero sí o sí tienen que trabajar todos los aspectos. Por eso fue importante que en la selección del problema estratégico sea estratégico. ¿Se acuerdan que les presenté un cuadrito donde decía lo estratégico como recorre todo? Esa es la ventaja de haber estado en las clases anteriores. ¿Por qué? Solo con esas clases, solo haciendo bien esas clases puedes hacer esto. ¿Se me entiende ahora? Profesor, disculpe. César. Tal vez a mi compañera le pueda narrar cómo la discriminación que influye en la parte económica, política, social y lo espiritual. Entonces, para que tengan una idea para hacer. Entonces, cómo la discriminación a lo largo de la historia siempre ha estado en ahí. Entonces, es como un eje estructural, es algo que mueve también lo económico, la discriminación, lo político y lo social también. Entonces, desde la parte de la discriminación también un poquito lo puedes ayudar a, digamos, narrar, ¿no? O algo así, una idea para el profesor, ¿no? Entonces, Shelley, para eso te voy a, está en la plataforma, está en el WhatsApp, si no está, te lo vuelvo a mandar, pero en la plataforma están los esquemitas que te dicen cómo un problema pequeñito tiene que pasar por todo. Por eso se llama estructural. O sea, no le hemos dicho cualquier problema busquen, por eso hemos insistido todo este tiempo el problema estructural. Pero, ¿qué es estructural, estratégico, profesor? Estructural, estratégico. ¿Qué es estratégico, profesor? Estratégico es aquello que pasa por todo, aquello que consigue a todo. Te explico, ya, así, de nuevo les voy a explicar hasta el cansancio. Yo tengo acá un granito. Ah, es el estómago caliente. Pero el estómago caliente tiene otra razón, este, que es lo que es el páncreas. No es el páncreas, es el hígado. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que el hígado determina el páncreas, determina el sistema pancrático límbico, determina el sistema, el sistema digestivo, el sistema sanguíneo, porque también te contamina la sangre. El sistema nervioso, porque esa sangre que va a los nervios no tiene vitamina B y te elimina porque la gastritis te elimina la vitamina B. Me dejo entender. De tal manera que un hígado graso 2 se ha vuelto estratégico porque determina el mal funcionamiento de todo. El COVID te malogra los sistemas alveólicos de los pulmones. Los alveolos no generan buena sangre. La sangre no coagula bien, la IMG que llaman así. El coágulo que no hace que sobrecoagula y hace pequeños globitos en la sangre. Eso te impide el estómago y mueres por infarto. ¿Qué tiene que ver el COVID con el infarto? Es estructural. Se ha atacado toda la estructura. Una, otra, esta, otra, esta, otra, atacado, esta, atacado. Por eso, es la trazabilidad. Por eso es importante que sigan la clase, hagan esto, porque les va a servir para vuestros planes para programar cada año vuestras actividades. Tienen que hacer este diagnóstico. ¿Cómo voy a programar? Pucha, aquí está ya la masa de conocimientos. Aquí está la currícula de arte. Aquí está, ¿qué programa? Tengo que ver a ver, ¿qué necesita el niño? ¿Cuál está de moda? ¿Qué, qué, 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 qué sensaciones tiene de moda? ¿Dónde está la sociedad? El niño, ¿en qué sociedad va a vivir? ¿Qué, qué tengo que desarrollar? Hasta para inicial. ¿Qué cosas necesito? ¿Qué competencias necesita ese niño para vivir en la sociedad? Tengo que conocer la sociedad, ¿no es cierto? Ay, sí, pues sí, sí, sí. Vamos a participar todos en el PEI, vamos a reunirnos en el colegio, vamos a hacer el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, diagnóstico, diagnóstico de la realidad local, ya, la realidad de la red primero, de la institución educativa. Segundo, de la localidad, distrito, provincia. Segundo, región, el plan educativo regional. Tercero, la nacional, porque todo está con... Tienes que conocer todo esto. ¿Cuál es lo estratégico? ¿Cuál es? A ver, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué competencia es? ¿Y en qué sentido le voy a enseñar la competencia? Porque la competencia es muy general. Para saber qué actitud voy a crear en ese chico, para que a su vez esa actitud de niñito, de chiquitito, le sirva positivamente cuando enfrente un mundo que viene. ¿Cómo voy a planificar si no sé el mundo que va a venir? ¿Y cómo voy a saber el mundo que va a venir si no sé lo que ha venido? O sea, fíjense, una cosa que parece tan chiquitita. Claro, como nosotros no matamos gente, un médico falla, mata gente. Un ingeniero falla, se cae el puente, mata gente. Ah, pero como no ves tú cómo matas el profesor, el profesor mata. Si no hace bien, a largo plazo, no te das cuenta y queda impune. Entonces, a eso yo voy, ¿no? Que justamente para eso era importante conocer la trazabilidad, importante conocer cuán estratégico es un problema. Cosa que cuando solucionamos y hacemos como este solucionado, este solucionado, este solucionado, ya vemos el abanico. ¿Les parece? Aló, contésteme. Sí, profesor. Carlita, ¿qué me dices? Esta idea. Profesor, buenos días. Me parece muy interesante ya que como bien se sabe, para que lleguemos hasta este punto se ha debido analizar adecuadamente el problema estratégico. Una vez hallado, ya pues llegamos a la causa más profunda a lo que lo genera y de allí ya vamos con la solución de la causa que podemos encontrar. Como bien usted me comentaba, puede existir muchas causas. Puede haber una causa, ejemplo, de la corrupción, todo es una causa, pero de esas causas hay una más central, más profunda y debemos llegar a esa para poder también llegar a la solución. Si no sabemos adecuadamente cuál es esa causa, nunca por nunca vamos a dar una solución como debe de ser. Carlita, lo has dicho mejor que yo. Te voy a proponer para que la escuela te contrate para el próximo curso. Gracias, Carlita. me arrepiento no haberte propuesto como mi jefe de prácticas. Vas a ser una excelente profesional, te felicito Carlita y me satisface tener una discípula, ojalá que así lo consideres tan genial y tan seria. muchas gracias profesor. ¿Qué más yo puedo decir? Tú lo has dicho todo, Carlita. Perfecto y en resumido César y todos ellos que participan les agradezco, gracias por eso. ¿Qué más podemos decir? ¿Quedó claro? Si aquí no queda claro ya como con cucharita como les doy y estoy dispuesto a darles las clases que quieran para explicarles una y mil veces. Dime César. Acá en el trabajo que usted acaba de poner claramente podemos ver la causa digamos su tema había sido la corrupción entonces la causa más profunda que él ha encontrado es falta de conciencia política moral ético y carencia de unidad nacional esa es la causa más profunda entonces a partir de eso ha planteado una solución que es digamos impulsar la unidad nacional y a partir de eso ha hecho la trazabilidad entonces yo creo que así mis compañeros también todos tenemos que buscar esa causa más profunda pero basándonos en el tema que estamos abordando sea pobreza la exclusión o la discriminación tantos temas que hemos escribido hoy van a ser expertos en planificación estratégica les van a contratar para hacer planificación estratégica de políticas de arte de enseñanza de arte si siguen ustedes este curso si siguen y leen todo y le hacen y siguen practicando esto mira les voy a dar este tipa ya yo quisiera estar con ustedes yo quiero seguir trabajando en la universidad pero uno no depende de uno pero si ustedes ya no están conmigo y vamos a seguirnos comunicando como amigos obviamente pero siguen por vuestra cuenta desarrollando esto leyendo haciendo esto y practicando van a ver que van a salir unos expertos en políticas de educación de arte y de formación de arte y no solo a nivel de escuela o colegio sino como políticas sociales de difusión y educación en arte o sea se han dado cuenta que si seguirían ustedes con este ritmo ya están ya la han agarrado realmente ahí está la chamba ahí está la chamba entonces no 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 piensen como empleados donde abrió la chambita está bien sí hay que pensar eso porque si no no hay tan chamba piensen también como como gente que diga no solo no solo no solo piensen que chamba hay sino también piensen que puedo dar yo a la chamba piensen en dos cosas sí sí hay que pensar que chamba hay porque la chamba no es escasa pero 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 también piensen al mismo tiempo que puedo yo dar a la chamba que puedo yo aportar a la chamba y sin querer van a conseguir van a tener un prestigio van a se les va a venir no es cierto eso sí eso viene sola no eso sí la chamba el prestigio viene solo y entonces con esta con esta con esta fineza de de lo que ya saben planificar saben hacer rapidito van a poder proponer cosas institución donde vayan van a proponer entonces les van a decir a este pata que bacán está cambiando está mejorando un aporte eso es este jóvenes la idea de este curso ya es más que una nota es 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 como este Dennis 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 quiere hablar eh profesor disculpe estábamos bueno todas las clases anteriores lo que dijo mi compañera Carla hemos tratado no entonces siempre bueno uno que otro quizás por motivos también no de de si puede o no quizás no asistido no uno o dos clases no quien sabe es comprensible pero sucede que eso lo ha reiterado constantemente no nosotros teníamos que estar trabajando a la medida que podemos entonces yo de igual manera como mi compañera no sé que estaba interviniendo yo llego a esa a eso no que mi problema era el abismo social como lo había propuesto Basadre no era lo que yo había dicho no eso yo encontré no no era una luz pero me parecía bastante conveniente trabajar en ese tema ¿por qué? porque se sigue dando ¿no? y entonces ese era el problema y al final como ya en alguna intervención anterior he dicho ¿no? y justamente recién ahorita contrasto ¿no? que ahí viendo de varias perspectivas con esa estrategia de la trazabilidad se llega ¿no? no sé o sea yo veía de esa manera pero no sabía que era la trazabilidad ¿no? no sé ahora quizás tengo un poco más de luces para poder articularlo eso entonces sucedía ¿no? que nosotros estamos con un abismo social porque y porque tenemos como bien claro ahí dice también ¿no? la causa profunda de lo que aborda la corrupción hay una mentalidad feudal pero en esa mentalidad feudal pues no sigue siendo abstracto ¿no? quizás no lo podemos concebir muy bien y entonces ¿qué pasa? en esa mentalidad feudal está pues lo que es la segregación el racismo el racismo todas esas cosas y entonces eso yo estaba trabajando y así como dice mi compañera que ha intervenido más antes entonces llegamos ¿por qué sucede? no el segregacionismo el racismo el racismo y si sigue vigente o no y entonces ¿cómo ataca en los tres ámbitos? y eso ataca en los tres ámbitos no es que solamente ataquen lo social ¿no? si ataca lo social está atacando lo político y claramente lo social está más arraigado o más pegado a lo que es político que a la economía ¿no? pero por eso decimos ¿no? justamente antes decía si digamos tenemos unos políticos así entre comillas ¿no? que que no son buenos que nos llevan por o por caminos como ellos se han trazado con ese pensamiento y con esas concepciones de valor y de ética ¿no? entonces es porque uno no solamente por el pensamiento del político ahí tenemos ahí tenemos que ver que la sociedad está mal y eso de antes lo que aclaraba está muy bien eso pienso que eso deben tomar mis compañeros bien y claro eso volverlo a escuchar porque también está grabándose ¿no? entonces lo social entonces si tengo un político de esa naturaleza entonces la sociedad también es de esa naturaleza como dice ¿no? la correa sale del tipo de cuadro y como usted proponía eso entonces ahí ahí ya tenemos mira lo social y lo político ya tenemos ya articulado entonces lo económico ya lo económico también vas a encontrar pues como como esta este clasismo también mira por ejemplo en lo económico ¿no? justamente hace poco se ha dado mira ¿cuánta cantidad de plata se ha se ha dado con ese con esa propuesta de lo que es la reactivación económica y ahí es para darnos cuenta también ¿no? cómo existe ese 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 corporativismo de ahí de o el clientelismo podría ser porque todo es un juego también ahí con las cabezas de lo que tienen las empresas y todo eso junto con la política con los políticos entonces ¿qué pasa? ¿cómo nos dejan olvidados al pueblo? y eso que el pueblo siendo el el esto ¿no? el que mueve la economía más que esa más que esos grupos empresariales recordemos que que el Perú el 70% de de toda nuestra nuestra población activa económicamente es informal ¿y a ellos qué? y entonces ahí no 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 conseguimos que hay ¿no? un un esto una marginación un una segregación un un olvido al otro al otro bando y entonces esas cosas ¿no? por ejemplo eso eso es lo que yo estoy poniendo no sé si estoy yendo bien si está yendo bien está yendo bien pero centra un poquito más en tus estructuras a tu pregunta si la ciudadanía no está ya ya en el ejemplo mismo que seguimos el ejemplo ¿no? no está este teniendo una articulación debida con el con el con el con el estado con el el poder en este caso el legislativo al que estás haciendo referencia y el ejecutivo también este entonces en tu análisis ¿qué está pasando? ¿dónde está el punto? ¿dónde está el punto? de hecho entonces hay que trabajar en todos los elementos de los intermediarios partidos políticos y organizaciones entonces en este en este esquemita que les voy a pasar a ustedes como ejemplo ¿no? hay un punto importante que ahí tú tienes que trabajar que son los intermediarios ¿qué ha pasado con los con los gremios? con las asociaciones sociales representativas de la sociedad ¿qué ha pasado con los intermediarios? los partidos políticos por eso que uno de los puntos ahí pongo en lo político democratizar los partidos políticos dándole más presencia al militante se han convertido en cúpulas y eso a su vez en la trazabilidad que has debido hacer y en el análisis estratégico has visto que tiene que ver con las economías ¿no es cierto? con las economías negras con la economía de mercado negro que comenzó a proliferar después de los años cincuenta ¿a qué me refiero? que como entran en guerra fría dos economías totalmente nefastas en el mundo la economía ultramercantilista llamada neoliberal porque ese nombre no sé cómo utilizan esa palabra tan linda que se llama liberalismo el liberalismo significa democracia justicia social pero lo han pervertido esa palabra entonces tenemos de un lado una economía ultra ultramercantilista que llaman liberal capitalista y del otro lado una economía enferma dos economías enfermas la economía estatista entonces entre esas dos economías enfermas el mundo entra en una en una en una en una etapa de mafia económica de mercado negro de economía negra y ahí es donde se desarrollan las mafias en Europa las corrupciones estatistas en los países llamados de la cortina de hierro las grandes corrupciones y sobre acumulaciones groseras de capital en los países llamados capitalistas que genera la crisis del 72 y a su vez esas crisis te dan bolsones para que se desarrolle el narcotráfico la especulación el acaparamiento los grandes los grandes consorcios y eso a su vez infiltra los partidos políticos mira 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 como como lo ideológico lo político lo social se va metiendo por eso es que ustedes cuando hagan lo social económico político no hagan así estancos solo políticos se puede mezclar a veces pongan de referencia le pongo este esquema no como camisa de fuerza sino como referencia entonces esto se puede filtrar entonces fíjate como los partidos políticos desde los años 50 entran en todo el mundo en una crisis terrible muchos partidos de revolucionarios se convierten en cortesanos y de cortesanos pasan a mafiosos o sea esto que estamos viviendo ahorita lo que tú estás diciendo en términos el tipo de congreso que tenemos la falta de gobernabilidad tiene mucho que ver con eso y para qué hacemos todo este análisis histórico porque ahí está el punto donde tú tienes que atacar la causa más profunda y las medidas que vas a tomar para esa causa más profunda cuál es la causa más profunda que los partidos se han vuelto en empresas en empresas en corporaciones de delitos organizaciones y corporaciones para delinquir con excepción de sus militantes o sea no los partidos sino las cúpulas porque hay que respetar al 90% del pueblo izquierdista al 90% del pueblo 99% del pueblo del centro y el 99% del pueblo de derecha que hay un pueblo también de derecha que es respetable entonces te das cuenta cuán necesario es tu análisis integral de todo ya partiendo de la pregunta de Shelley y de todo lo que he dado esta mañana para que veas esa trazabilidad cuánto te ayuda a eso para ver las conexiones causa-efecto esto que siempre he dicho entonces les propongo señores alumnos ya no hagan el trabajo anterior así solo causa más profunda y a los que les falta todavía y no, no, no no puede ser esto a no ser que realmente tengan problemas y a los que les falta todavía un problema estratégico hagan la solución pero van a en torno a esa solución van a reformen vuestros problema estratégico y causa más profunda de tal manera que las 5.000 palabras para la próxima semana las 5.000 palabras tienen que ir unas buenas soluciones pero ya reformuladas y repensadas estas causas vamos a ir al revés vamos a hacer el trabajo al revés ahora es como un método estas propuestas que van a presentar que ya tienen alguna iluminación porque ya tienen ya tienen algo iluminado los que han hecho el trabajo y los que están retrasando porque han hecho algo eso sí voy a reconocer ya tienen iluminado ya tienen iluminado no lo han hecho del todo no lo han acabado pero sí han presentado muy buenos bosquejos de iluminación ahora vamos a hacer el revés vamos a proponer y esta propuesta que ilumine vuestro diagnóstico el problema estratégico y de la causa más profunda ¿se me entiende? sí profesor sí se le entiende y seguramente estaremos mejorando pero ya con la luz a la luz de las propuestas ¿se entiende Carlita? sí profesor justamente para hallar la causa usted nos indicó un método causa y efecto de la misma forma uno puede llegar a las causas más profundas o a la causa que que ocasiona todo esto con el método de Ishikawa que también te indica a cómo llegar a ese punto o sea no solo es buscar lo que tal vez usted nos da sino que un poquito más analizarlo y ir buscando cómo llegar a eso y pues sí es interesante esos métodos porque te ayuda mucho te ayuda a analizar todos los temas ¿qué me dices Analicete? profesor disculpe Angela ¿qué me dices? Angela profesor disculpe tengo una pregunta con gusto la emancipación humana verdadera ¿cree que sea una solución a la exclusión y discriminación? usted ¿qué dice? y de ahí yo le doy mi punto de vista ¿por qué me hace la pregunta? ¿tiene dudas sobre eso? ¿en qué basa sus dudas? sí profesor ¿qué es emancipación? yo creo que había que empezar diciendo que es emancipación me parece interesante su pregunta es realmente fascinante me estoy quedando muy intrigado y interesado en conocer su punto de vista según lo que le di era que actualmente se da una emancipación individual o se dio una emancipación individual en donde solo se busca el beneficio de uno más no de la sociedad integral entonces lo que se debe de hacer es construir una nueva sociedad donde cada individuo tenga derecho a su identidad personal y a realizarse en la colectividad y solo así se va a crear una sociedad de integración y obviamente en ahí se va a erradicar la exclusión y la desigualdad me están saliendo esta mañana los genios caray yo ya un poco más les cedo la clase los felicito están saliendo unos conceptos pero brillantísimos que más le puedo decir señorita Angela usted lo ha dicho todo es tal cual lo que ha dicho entonces si sería una solución por supuesto por supuesto entonces usted ha dicho una cosa pero gracias le agradezco y me tienen que dar bibliografía que están leyendo por favor no sean egoístas muy buena bibliografía yo también estoy que les comparto es eso 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 que digo equilibrio entre lo colectivo y lo individual ahí está equilibrio porque si tienes mucho pero es una posición es una posición es una posición un poco marxista ¿cómo? es una posición un poco marxista de ajá ah claro pero equilibrio pues marxista es cuando es todo colectivo ¿no? fíjate los 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 ensayos colectivos que hemos tenido un desastre y cuando todo es privado también es un desastre ¿no es cierto? o sea ¿qué mundo estamos viviendo señorita Angela? y usted lo ha dicho justo un mundo en el cual los dos los dos modelos han muerto los dos modelos unilaterales ¿sí o no señorita Angela? sí profesor claro el modelo soviético cubano venezolano chino chino el china se reformó después de Mao en los 60 pero pero se ha ido al otro lado ¿no? se ha ido al otro lado ¿no? o sea de este se ha ido al otro lado ¿no? y de otro lado tenemos pues el modelo norteamericano ¿no? imperialista militarista ¿no es cierto? tenemos el modelo inglés ¿no? que igualito le secunda con Francia y Estados Unidos los tres van a hacer hacer cacería de invasiones a países ¿no? y cómo están ahora ¿no? cómo están ahora toda su economía se ha ido ¿quién sería para usted ese caso? a ver ya que estamos viendo qué bueno señorita que toque el tema también le ha tocado usted tema filosófico ¿no? ya no sé el 20 no le va a ser suficiente para usted ¿cuál cree usted que entonces sería el modelo que podemos tener como algo real? ¿en quién está pensando usted señorita? ¿quién está mirando? equilibrio individual social Alemania ¿ha mirado usted señorita Alemania? no profesor todavía no les recomiendo señorita mira Alemania señorita claro es que todavía en su cabecita en la cabecita todo está nazis fascistas ¿no? ¿sí o no? Alemania del Este Alemania del Oeste ¿sí? sí pero con el tiempo también ha cambiado esa sociedad esos no han permanecido nosotros nos hemos quedado en la reforma borbónica nos hemos quedado en 1740 los alemanes desde la caída del muro de Berlín del 89 ahora socialmente eso es emancipación equilibrio entre sociedad e individuo con un estado nación fuerte representativo todo lo que he puesto acá todo lo que he puesto aquí en esas líneas lo que han puesto ahí el joven que ha hecho el trabajo más lo que yo he contribuido ¿en quién quieren que estoy pensando? señorita Angela ¿usted cree que yo pondría como científico algo que es ideal o cree que me he basado en alguien? tal vez usted tiene una referencia de una referencia que englobe o que solucione un problema sí Alemania ni siquiera Finlandia ni siquiera Suecia ni siquiera Taiwán porque Taiwán todavía tiene símbolos de autoritarismo de aplastamiento eso 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 que usted dice eso que usted dice el colectivismo a veces hay colectivismos que aplastan lo individual Denis Profesor bueno yo estaba viendo un documental acerca de Alemania y ahí mostraba que en efecto Alemania tiene un buen modelo económico contrapesadito que no que no se va a lo que es como lo puedo decir que no tiene un modelo que podría ser muy nacionalista ni tampoco muy liberalista tiene leyes reguladoras ¿no? pero bueno espero estar equivocado ¿no? pero en lo social todavía tiene serios problemas hay rezagos en eso bueno no sé en lo social yo sí o sí voy a tomar ejemplo a Finlandia pero en lo económico eso sí en lo económico sí Alemania porque tiene buenas leyes reguladoras Profesor yo yo pregunto no es que esté defendiendo Alemania y de nuevo con Angelita para terminar esto que me parece interesante tu y Angelita te voy a dar texto sobre emancipación ya sobre emancipación y filosofía que es el tema de la posmodernidad ¿has leído Angela? Angela profesor ¿leíste los textos de emancipación posmoderna? no no me centré en ese te voy a dar para que tu concepto sea más ya es lindo entonces a ver yo me pregunto no sé solo me pregunto gracias gracias con mucho gusto ya este me pregunto no 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 afirmo ni ni digo ¿quién tiene mejores condiciones para desarrollar justicia social? una nación que siempre ha estado cómoda y casi sin problemas sociales porque eso le puede llevar cualquier rato a discriminar o alguien que ha pasado la peor discriminación en su vida ha sufrido y recién se está levantando para ustedes yo les pregunto ¿quién más podría mejor diseñar un modelo social de justicia equilibrio y armonía? alguien que toda la vida ha vivido entre lores entre castas entre aristócratas pero que ahora por un decir no más se ponen iguales o alguien que ha sufrido discriminación que su pueblo ha sido llevado a matar millones por raza y que ahora ha sufrido y se ha arrepentido y está remodelándose ¿quién mejor haría ese trabajo según ustedes? cualquiera de ustedes me responda a mi parecer profesor sería alguien que ha sufrido las diferencias sociales o todo tipo de problemas en el contexto tanto social económico y político vean nomás vuestras vidas ¿por qué ustedes son así? ¿por qué ustedes son gente que en vuestros trabajos todos son liberales todos ustedes yo leo estos chicos son liberales liberales en el sentido de que todos buscan justicia social todos buscan emancipación todos buscan un equilibrio todos buscan un bienestar común ¿por qué son ustedes así? ¿por qué han tenido padres o situaciones en las que han vivido esto? han vivido la exclusión han vivido momentos de frustración ¿no se han dado cuenta? ¿algunas han hecho vuestros análisis propios de por qué son así? tan buenos unos chicos distintos que están pensando en otro mundo distintos otros chicos que solo veían violencia o comodidad así en todos yo veo en ustedes en todos yo veo un pensamiento liberal ¿por qué son así? ¿a ver? ¿por qué han vivido bonito en un paraíso en lecho de rosas? ¿o por qué han sufrido también en vuestra niñez justamente así iba a decir profesor muchas veces muchas veces ahorita esta generación es pues todavía eso lo que ha vivido de todo el rezago del terrorismo todavía y de toda la crisis social que se ha dado en Perú claro cuando hablabas y te decían no hables eres este ruco no hables eres este ruco claro te metes en política te meto a la cárcel y entonces pienso quizás eso como ahorita hace esa pregunta y hago una remembranza del pasado y digo claro porque hemos vivido también eso y justamente igualito anoche estaba viendo ahí cuando le entrevistaban a un sociólogo no me recuerdo el nombre pero es Zapata su apellido y él decía nosotros yo al menos decía el sociólogo yo al menos tengo esa convicción y esa esperanza de que el Perú está cambiando y estas generaciones tanto en lo en lo que es económico y social están cambiando claro que nosotros muchas veces estando ahí no inmiscuidos en la sociedad como todo ser humano no tenemos esa tendencia de ver lo negativo pero no a veces también no nos ofusca más lo negativo y no vemos lo positivo que está sucediendo entonces él desde una perspectiva ya más más amplia decía hay un cambio a lo que yo he vivido hay un cambio dice y entonces cosa que quizás nosotros entre jóvenes decimos no está yendo mal y todo eso pero para los que han vivido más antes que ha sido más peor entonces hay una mejoría paulatina pues era rápido ¿cómo tú ibas a cambiar antes antes de COVID antes de este lustro ¿cómo antes de este lustro con un Alan García ladrón que representaba lo mejor de la política ¿cómo ibas a creer en la política con un Fujimori de la derecha centro ladrón un partido ladrón ni siquiera ni siquiera de los sapristas digo sino de su cúpula porque el pueblo apriste es un grado sagrado mucha gente ha muerto y está pobre ¿cómo vas a creer en la política con un derechista ladrón asesino como Fujimori y cómo vas a creer en una izquierda asesina y totalmente loca desquiciada como sendero luminoso claro cualquier joven hubiera dicho esos son mis modelos vaya hacia el diablo esos son mis modelos ándate pero está cambiando eso ¿te parece bien Ángela eso? ¿qué dices José de María? ¿qué estás calladito ahí? está bien aunque yo sigo teniendo problemas como ya le mandé el documento y ya expliqué mis problemas y tengo es que no sé qué explicarlos necesitaría razonarlo mejor porque también ya estoy basando hasta allá en en las como usted mandó el padrino yo me voy a hacer otras películas que aunque sea que aunque no lo parezcan tiene un contexto detrás muy interesante el cine es un mundo pero riquísimo yo les invito a explorar el cine y sobre todo el Netflix que tiene unas cosas interesantes ¿qué te parece pero José de María este este método ¿te parece bien? ya yendo al método porque estamos claro viendo cómo cada problema tiene que ver con otro con otro ¿te parece bien este método de cómo desarrollar las propuestas este esquema esta forma? sí pero me complica un poco porque un problema conlleva otro 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 pie al gato ya les doy un consejo pónganselo ahí el esquema y sobre eso redacten no necesariamente en ese orden sino va a salir un orden vuestro pero consideren eso como como base o sea no lo eludan pero no en ese orden ¿está bien? porque esta es una propuesta que te ayuda a ver en lo integral pero no te dice así hazlo ¿está bien José María te parece? ¿está bien? ok no lo tomes como camisa de fuerza sino una sugerencia una más de las ¿te parece Carlita? sí profesor me parece muy bien sí sí como sugerencia sí no como camisa de fuerza esto si no haces esto no 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 pero sí tienen que tocar todos esos aspectos eso sí no es negociable tienen que tocar todos esos aspectos ¿cómo lo tocas aquí combinándolo? eso ya ves tú si utilizas esquemas ya les dejo totalmente libre ¿no? ahí tienen el libro ahí tienen el el ejemplo y tienen todo vuestro bagaje una 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 otra ¿qué dices Yudisa? quiero escuchar a Yudisa a escuchar a todos ahora a ver tenemos todavía un poquito de tiempo Yudisa ¿qué me dices? ¿estás Yudisa? ¿qué me dices Shelly de nuevo? ¿ya te sirve esto? sí demasiado profesor pienso hacerlo ahora con esquemas para poder sentirme bien me felicito Shelly gracias por esa por esa y gracias porque nos hace sentir bien que estamos avanzando perfecto Lena ¿qué me dices? ¿qué me dices Lena que haremos tu opinión Lena está sin audio gracias profesor de los días ¿qué me dices? ya ¿qué me dices? profesor de los días de los días ¿Yudisa? discúlpame ya ahora sí te pongo casi te pongo se escapó casi ya te estaba poniendo perdón disculpa es una broma ya Yudisita ¿qué te parece esto? este esquema te ayuda ¿lo vas a hacer Yudisita por favor? sí 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 profesor sí mi ayuda está mejor profesor ahora sí entiendo cómo vamos a hacer profesor ¿me escucha? creo sí sí te escucho muy perfectamente una Yudisita entonces ya hacerlo ya punche ya estamos en la parte final del curso y te va a ayudar mucho vas a ver que vas a te va a ayudar bastante esto te va a disciplinar la mente te va te va a poner el pensamiento orgánico bien bonito te va te va a ayudar es una cosa maravillosa háganlo por ustedes mismos Lenae gracias Yudisa Lenae ¿qué me dices Lenae? Lenae tiene problemas con el audio ya este Ilia ¿qué me dices Ilia? buen día maestro sí ¿qué tal? ¿qué te pareció esto? ¿qué tal? ¿cómo lo has visto? muchas gracias por la explicación si alguien tenía mejor ya sobre el esquema voy a utilizarlo algunos de tus comentarios que puedes aportarnos cómo te sirve si nos puedes explicar un poquito para que también nos nos ejemplifiquen ¿no? nos ejemplifiques a los demás ¿no? bueno tu audio está un poquito mal ese es el problema Lenae 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 si Lenae no está hablando por esto entendí mejor profesor gracias Lenae muy bien después Lenae Judice me dice profesor mi audio no funciona me parece bien profesor Lenae está bien hasta se lo entiende mejor gracias y más y más y está tu audio un poquito mal malito Ariel ¿qué me dices Ariel? ¿qué me dices? Ariel buenos días ¿qué me dices? tu comentario sobre esto y de repente puedes ejemplificar cómo funciona en tu tema y nos darías un adelanto de cómo lo vas a desarrollar ¿no? para que también nos ayudes a nosotros nos aportes ¿no? porque no solo pues yo y los que conversamos tenemos ¿no? todos tienen que aportar ¿se han dado cuenta que cada vez que habrá uno de vuestros compañeros aporta algo y esta mañana ha sido riquísimo ¿no? con los aportes y así se trata de aprender ¿no? y ustedes empleen este método cuando sean profesores ¿no? sean sean plutonio ¿saben qué es el plutonio? es el que dispara y bongas a se reventar la bomba atómica entonces ustedes sean disparadores sean provocadores de ideas ¿ya? Ariel también tiene problemas con el audio bien ¿quién más mi audio se rompió? uy ya lo rompió mi gato su gato ya está yo tengo un gatito que es como santito bueno este este Carlita ¿quisieras concluir algo más para ya irnos este ya ver cada uno que haga su trabajo continúe ¿quisieras decir algo más? concluir algo más ¿qué te parece esta clase? ¿cómo crees que está el curso? ¿qué tal? profesor disculpe ¿me escucharon? ah está Ilia Ilia has vuelto profesor no le entendí bien esta parte sobre el esquema dijo que va a compartir otro nuevo esquema o vamos a continuar con el no ya no ya no hagan el anterior ya no hagan el trabajo anterior ahora hagan la propuesta y en base a la propuesta van a rehacer vuestro problema estratégico y causa profunda ya no hagas tu tu causa profunda por causa profunda ni tu ni tu este problema estratégico por tu problema estratégico ahora estamos ya en la fase de propuestas y como tu trabajo consta de tres mil palabras de propuestas más o menos y dos mil de problema estratégico y causa profunda céntrate en estos tres mil céntrate en esto ya céntrense todos ya dejen esto pero esto como tienen que entregar y como tiene que ser parte del trabajo obviamente tiene que terminarlo pero con esto céntrense en esto ahorita no hay tiempo para más hay tiempo para esto y esto va a ir modificándose ya lo dejamos así como está y si pueden hacer un esfuerzo obviamente obviamente que no van a poder hacer esta propuesta sin esto ahí está la trampa ahí está la trampa ustedes mismos los que no han hecho los que se han demorado muy bien son pocos felizmente ya no van a tener entonces armen esto ya y esto va a decidir esto de acuerdo se entiende Ilia muchas gracias si se entiende se entiende Cesar se entiende Cesar está quedando claro como consigna de la semana que viene para sobre eso les apoyarles está quedando claro se necesitar se necesitar está quedando claro Angela si profesor si maestro está quedando claro está bien por ese gran apoyo de usted Angelita nos puedes dar una especie de resumen de que hay que hacer para la próxima si no fuera molestia por favor en tus palabras en tus términos cuál es nuestra misión de aquí hasta el fin del curso bueno lo que tenemos que hacer es centrarnos en la propuesta de solución para que de esa manera salga nuestra causa y del problema estratégico pero centrándote en tus propuestas centrándose en las soluciones de las propuestas a los problemas cuál es la sugerencia que debes usar profesor disculpe cuál es la sugerencia cuáles son los documentos sugerentes que debes usar los más sería las fuentes verídicas lo que pero lo más cercano el material que usted nos envía profesor lo más importante este texto ¿no es cierto? el el plan del bicentenario ya este texto plan bicentenario que es fundamental es un texto hecho por los mejores técnicos del Perú de todas las tendencias porque cada uno de ustedes va a hacer su tendencia yo estaba ya leyendo ese plan y y el modelo sigue 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 y bueno en ahí si se te plantea algunas soluciones es muy bueno no el texto profesor un textazo un librazo ya está y cuál es el modelo técnico que tienes que seguir este ejemplito que les voy a mandar en este momento ¿ya? ¿sí? ¿está bien? sí profesor profesor como sugerencia dígame disculpe profesor dígame dígame sí, sí, sí dígame lo que plantea en el CEPLAN es solo hasta el 2021 pero algunas cosas que yo estaba leyendo y estaba comparando con la realidad como que no han mejorado mucho claro esto es para el 2030 o el 2050 este CEPLAN se plantea más o menos por el 2011 creo y está abarcándose por un periodo de como de 10 años y hay cosas que siguen igualitas ¿sí o no? sí profesor eso es lo que yo estaba comparando o sea según lo que se plantea con la realidad y no como que no ha cambiado mucho entonces es un plan más para el 21 yo creo que es un plan para el 40 incluso para el 30 ya para ser más centrados y también estoy mandando este porque como hay un capítulo que se llama regionalización estoy mandando este plan estratégico para la región ya para que aterricen en la región Cusco y les pueda servir para afinar vuestras propuestas propuestas como el curso se llama realidad nacional entonces casi siempre vamos a hablar de la nación pero no podemos hablar de la nación sin la región y entonces también este documento les va a servir ¿qué les pareció la clase hasta acá? profesor dígame perdita me acaba de llamar el profesor Juan Chalco y me indicó que aún no se no se termina la sesión de clase ya que indica poder unirse a la reunión ¿reunión de qué? no lo sé solo me comentó que no que no termine o no concluya su sesión de clase y que le enviemos el link para que pueda ingresar ya le has pasar el link aún no profesor no puedo hacerlo ya yo te voy a pasar el link para que no termine la clase muchas gracias profesor entonces está con nosotros nos está acompañando el profesor Juan Chalco ya acá te voy a pasar el link ya aquí está el link todavía no hay que terminar la clase ya aquí está el link en el link te voy a pasar te voy a pasar aquí 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 está el link ya alguien más que pueda compartir su tema aquí está el link ahí está el link le he pasado en el al chat del del team ya Ariel dinos tu tema cómo está un poco si podemos este conversar sobre tu tema Ariel ¿estás Ariel? ahí por el chat ya a ver este ¿quién más? Ana Ana ¿estás Ana? Ana 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 Lizette también estás sin chat ya este coméntanos cómo va tu trabajo a ver para que de acuerdo a eso le aportemos ver el caso de tu trabajo a ver Anita ¿puedes hablar Anita? Ana ¿puedes hablar? ¿puedes hablar? ¿puedes hablar? ¿puedes hablar por el micro por el audio Ana yudisa yudisa ¿estás yudisa? yudisa ¿puedes hablar? no funciona no funciona ¿puedes hablar? no funciona estoy allá yudisa un poquito dígnos si si escucha dígnos un poquito cómo cómo estás desarrollando tu trabajo cómo lo vas a aló aló yudisa el profesor me escucha creo que sí 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 lo escucho sí profesor me escucha creo que está en mi red aló ya Angela un poco dinos tú este cómo vas a desarrollar tú esta parte cómo vas a estas ha surgido el problema de las conexiones por ejemplo hay algunos temas que son políticos y a la vez sociales y económicos cómo vas a resolver este 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 caso en tu estructuración del trabajo la solución profesor claro por ejemplo hay problemas que no solo son económicos son políticos por ejemplo digamos políticas económicas o manejo político de la economía no tu tema sobre qué es Angela qué tema es sobre la exclusión y la desigualdad social ya entonces cómo ves por ejemplo la exclusión en un tema económico que parece puramente frío y solo económico bueno el el problema está en que muchas empresas no tienen el concepto de liberalismo sino más bien es un concepto como feudalista en donde sólo quieren o sea es un poco más individualista que sólo buscan su beneficio ya entonces qué tiene que ver eso porque yo te puedo decir por ejemplo económicamente es mejor tener un monopolio que tener una economía dispersa entonces qué hace que esa persona dónde encuentras ahí tú la discriminación en las condiciones en que los sus empleados o trabajadores de digamos de una empresa activamente económica este no sean iguales que de los o sea no sean no que su economía no sea igual que los empresarios que son los dueños o sea tú ves por ejemplo que en la forma en que distribuye los sueldos que no tienen tantos beneficios generalmente eso se ve profesor en las empresas que son un poco informales y en las microempresas también ya pero hay ese es un asunto sólo del empresario o también de las regulaciones económicas políticas políticas de economía sería también de las políticas de economía porque no hay tanta fiscalización ya tú conoces casos donde por ejemplo hay empresarios que tengan un espíritu más liberal de libre mercado de relaciones mucho más este equilibradas entre 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 trabajador empresa hay tú tú crees que puede prosperar eso en nuestra realidad yo creo que sí profesor con viendo las necesidades de cada empleado según lo que yo leí era que para que una empresa tal vez prospere es viendo también las o escuchando los aportes de cada trabajador sus necesidades y cómo puede mejorar la empresa para cubrir sus necesidades ya perfecto entonces este entonces si es posible generar un tipo de economía equilibrada de mercado incluso contra las instituciones que no controlan los monopolios y las grandes corporaciones sí profesor por ejemplo te estoy hablando de indecopy te estoy hablando de este por ejemplo te estoy hablando de algunas ya entonces el profesor Juan Chalco le invito ¿cómo le invito? ¿cómo le invito? ¿cómo se invita? sí profesor me invito que te invite Juan Chalco ¿no? sí profesor Juan Chalco Chula Juan Chalco Chula ¿no? y ya está entonces invitarle ¿no? ya ya le invité entonces sigamos el debate este es posible es posible participar lograr una economía participativa si no tienes instituciones como Indecopy como Superintendencia Nacional de Comercio de Medicinas que no hacen mucho para contrarrestar monopolios ¿es posible? ¿no? sería bueno no sería posible porque tendría que haber una permanente fiscalización profesor y en otro aspecto también estaba viendo que algunas personas especialmente de las comunidades campesinas están están más pendientes o son dependientes a los programas sociales y para mejorar ese problema se debería de crear emprendimiento o ese pensamiento o esa manifestación de emprendimiento para ya no depender de los programas sociales que también es un antrazo para el país porque las personas se vuelven como así decir vagas y ya no quieren trabajar porque dependen de esos programas sociales y si yo he constatado eso este profesor me consta eso ya entonces tú crees entonces tú crees que es posible es posible entonces hacer una economía de mercado libre con instituciones que no regulan el monopolio y el y el y el el acaparamiento o la posición de poder es posible a mi parecer profesor a mi parecer profesor lo que primero deberíamos de hacer es tener un ente fiscalizador para controlar esas empresas una vez hasta que se consiga cambiar esa mentalidad de enriquecimiento individual por eso es que le planteaba la solución de una emancipación humana en conjunto movida por la solidaridad o sea como que cambiar la mentalidad de de acaparamiento individual perfecto entonces este Carla que opinas tú es posible generar una economía social de mercado libre sin instituciones que te garanticen esa libertad y ese desenvolvimiento fluido profesor disculpe también creo que debería estar movido por los valores si una persona tiene valores jamás podría cometer un acto deshonesto ya entonces yo yo te pregunto este en este esquema por ejemplo todo hay que trabajar necesariamente desarticulado todo necesariamente hay que trabajar este como estancos o hay que combinar lo espiritual lo político lo económico y lo social sería bueno combinar profesor ya porque uno también influye a otro aspecto ya perfecto entonces si se puede trabajar lo espiritual lo político y lo económico lo que decía mi compañera bueno si cada punto cada aspecto va relacionado con el otro ya que de no solo depende de uno tanto como depende de una persona también depende del grupo social entonces siempre van a estar a la par tanto lo espiritual lo económico lo político y lo social y es así que también hay algo peculiar que tenemos nosotros que siempre hasta en la historia hemos sido dependientes de de algo dependiente de salir por un medio alto o por unas digamos en ese caso por un país más más alto pero no es así creo que es hora de que todo eso cambie tenga otra otra forma de pensar ya que tienen que cambiar algunas situaciones para ver mejoras en nuestra en nuestra sociedad o en nuestro país se acuerdan de este meme quien se acuerda quien se acuerda de este meme cuando la reforma si pero de la reforma claro a ver de que trata tiene que ver con lo que estamos conversando con vuestras dos compañeras tiene que ver carlita angela tiene que ver con lo que estás hablando este tema que hemos tratado puede compartir nuevamente estoy compartiendo la pantalla se ve si profesor ya que tiene que ver te acuerdas que les propuse un libro que se llamaba de max weber la ética protestante y el espíritu del capitalismo se acuerdan se acuerdan que hablamos de la reforma carlita me puedes resumir que es la reforma cuando hablamos de la de la de la ilustración y justo de eso hablaba angela de la emancipación me puedes resumir un poquito carlita carlita si que era la modificación de algo con el fin de querer hacerlo mejor o de querer sacar algo a flote contra que cosa se va Martín Lutero cuáles son los tres aspectos que critica Martín Lutero te acuerdas de este esquema se acuerdan de este esquema si profesor ahí claramente podemos ver lo que como decíamos los tres aspectos sobre ahí ha mostrado sobre sobre el cielo no que y el otro aspecto era sobre el sobre la iglesia dentro de dentro de ellos el bautismo todo eso claro que te decían tú eres pie campesino si si tu hijo así sea hábil sea un genio sea un hombre que haga finanzas se queda campesino no cierto si tú eres rey tu hijo es un tonto no sabe trabajar nada va a ser rey príncipe no cierto viene la reforma y dice no señor el cielo no está arriba es tu trabajo tu pensamiento me dejo entender carlita y ángela si si pero donde quiero ir carlita que una economía sana en este plan que vamos a hacer que la propuesta económica no sólo es económica sino que también es cultural me dejo entender entonces ahora si si carlita si ángela si o sea lo que tú estás diciendo tú estás diciendo lo que has hablado de emancipación lo que has hablado de ética tiene que ver con la economía o sea que la economía no es solamente una ciencia fría la economía es fundamentalmente una ciencia es una cultura y la economía es un asunto social que te parece eso este carlita y ángela o sea que el capitalismo que la que la propuesta que de la que estamos hablando de economía social de mercado con justicia de mercado no es sólo un asunto económico es también social y cultural ángela y es parte de una revolución ilustrada que hasta ahora no se ha hecho y cuál es el centro de la revolución de la ilustración ángela cuál era la idea principal de la ilustración ahora que estamos hablando de un plan nacional de desarrollo a ver si alguien me puede recordar con qué otro término se le conoce a la ilustración césar denis josé de maría las revoluciones burguesas sería profesor y las revoluciones burguesas pero qué otro concepto tiene y lo ha dicho ángela qué busca la revolución qué busca la ilustración eso que al bicentenario estamos pensando qué es el fondo de la ilustración ángela tibio 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 tú lo has dicho carla una emancipación como diría pues emancipación una emancipación del ser humano una emancipación de todos nosotros no de una colonia sino una emancipación de nosotros mismos una emancipación de las fuerzas oscuras una emancipación de las fuerzas tecnológicas que nos han oprimido una emancipación de la economía por la economía ahora entiendes ángela el otro término de emancipación el otro sentido es que lo humano esté por encima de lo que llaman instrumental pero usted utilizando el término instrumental humano emancipación ilustración por eso es importante que sepamos los términos de la posmodernidad ahora entienden por qué es importante que sepamos términos de la posmodernidad justamente para hacer mejor de mejor manera este plan que estamos trabajando aquí como propuesta al final del curso hemos hecho primero el diagnóstico el problema hemos hecho después la causa más profunda que está escrito aquí con cafecito ahora estamos haciendo el la propuesta con rojito entonces yo les propongo este esquema para diferenciar los aspectos pero nos acaba de demostrar nos acaba de demostrar que estos aspectos van en conjunto van juntos no es cierto me dejo entender por eso es importante que haya un hilo conductor en vuestra propuesta no está separado la economía de lo social de lo político todo es un conjunto de acuerdo entonces si quedamos en esto les parece está bien profe me parece muy bien interesante si Carlita te parece si no hay que trabajar por estanco sino conjuncionando lo lo mental lo político lo social te parece si profesor está muy bien la forma como debemos trabajar holísticamente no sistémicamente no o sea no hay que esto es económico esto es político sino que hay cosas que si son muy concretas y otras que si se entrelazan hasta que hemos llegado en el trabajo hemos hecho un esquema un recorrido de todo el curso de este problema estratégico entre todos los problemas hemos visto históricamente todo el análisis económico social político hemos llegado a la causa más profunda y estamos llegando a esta parte del trabajo que significa la solución de la propuesta a partir de todo ello entonces hemos visto que no es solamente aquí económico sino que todo tiene que ir integrado obviamente organizadito pero integrado entre entre todo si que les ha parecido la clase de ahora bien ya para despedirnos ya nos hemos pasado unos 20 minutos unos 10 minutos que les ha parecido si bien si puede ser el trabajo si nos aclaró muchas dudas y es muy interesante ya entonces ahora si entonces con mi ayuda por favor a cualquier hora me llaman me consultan o me van enviando el trabajo ya y yo les voy viendo y vamos guiándolos si les parece bien jóvenes ya muchos tienen que retirarse no es cierto este que les ha parecido la clase creen que ya vamos a poder hacer el trabajo ya están encaminados si o alguna duda por favor ya para despedirnos alguna 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 idea que se me haya quedado algo que explicar más por favor todo está claro pues cualquier duda que surja por favor en el transcurso del día o de estos días con gusto me comunican y entonces estoy para absorberlos ya este ya hemos quedado ya céntrense en la propuesta en base a todo céntrense en esos textos que estoy enviando voy a enviar de nuevo estén en la plataforma pero de nuevo les voy a enviar a quienes no puedan tengan alguna dificultad y este ya pues para para ayudarlos si muchos tienen que retirarse tienen otros cursos y y y y está bien entonces ya ya está más claro ya quiero terminarme con alguna de vuestras opiniones ya está más claro si profesor ya perfecto entonces está entonces este quedamos en eso ya perfecto si quedamos en eso está bien si si me acabo acabo de leer tu mensaje si me llamaré ya muchísimas gracias entonces quedamos en eso les parece ya quedamos en eso si profesor está bien muy buenos días y cualquier cosa usted comunica eso quedamos profesor buen día profesor hasta la próxima clase muy buenos días hasta la próxima clase profesor liner ya en el Gracias. 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 Gracias.